Muy grande, taladro, por lo suerte que me da para otros. ¡Eh, eh, 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 ¡Adiós! 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 ¡Ven tus dudas! ¡En el vecino a tu mundo! ¡Solo te da el mismo pacto! ¡Selta que nos quiere llevar! ¡Es lo que ven entre los que nos van! ¡Eres que nos hemos visto en los que nos van! ¡Deboa! ¡No te da el mismo pacto! ¡No te da el mismo pacto! ¡Adiós! ¡Ven tus dudas! ¡Ven tus dudas! ¡Ven tus dudas! ¡Solo te da el mismo pacto! ¡Adiós! ¡Ven tus dudas! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!